¡Uff! Hace mucho que no hago una serie de Pokémon, ¿eh? De hecho, estaría guapo hacer algo colaborativo. ¡Uy! ¿Pachi? ¿Hola? ¿Qué pasa, Pachi? ¿Cómo estás, tío? ¿Una serie? ¿Colaborativa también? ¡Tri-loque! ¡Buah! De locos. Con J sería. Vale, vale, vale. De locos, de locos. Sí, 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 sí. Justo además estaba pensando en ello. Perfecto, perfecto, tío. Quedamos así. Va, hasta luego. ¡Buah! De locos. Sino Eddie, que estaba ya de él hasta el olgorro. ¡Uff! ¡Qué pesado es! De verdad, ¿eh? No lo sabéis. ¡Ojo! Que me he llamado Eddie. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Escuchó una serie sin mí? No, no, tío. Contigo, de verdad. Te lo juro. Ah, es que escuché algo de un triloque. ¿Puede ser? ¡Qué va, qué va! Es un tetraloque. ¿Un tetraloque? ¿Qué es eso? ¿Con quién? Con Pachi y J. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Pues sí, compitruenos. Cuatro increíbles Poketubers nos enfrentamos todos contra todos en una serie que va a hacer historia. Pachi66, J. Senpai, Oedipus13 y yo, Eko Ken. Os damos la bienvenida a Pokémon Penumbra Moon Tetraloque. Nos vemos este lunes en el canal de Pachi. Y deja un like, perro.